A todo el éxito, nos viene muy bien, vamos a ganar, vamos a tener un equipo triunfador. Tengan la certeza y todo el ánimo. Un saludo a todos los Zacatecanos, aquí tenemos a nuestro equipo próximo campeón y que nos va a representar en los próximos años con grandes éxitos y poniendo muy en alto y con mucho orgullo a Zacatecas. ¡El mejor de los éxitos!